¡Backside! ¡Aaaaaaah! ¡Se va a hacer al counter! ¡Se va a hacer al counter, loco! ¡My God! ¡Qué gay! ¡A lotos, eh! ¡Chúpame la de canto! ¡En B, en B! ¡A 20 de vida uno! ¡Buena, Pampoch! ¡Tiene la bomba, eh! ¡Otro más! ¡Va doblado! ¡Toma! ¡Otro más! ¡Toma! ¡No has matado a ninguno! ¡Aaah! ¡Han matado solo al primero! ¡Aaah! ¡Arriba! ¡Morto! ¡Bueno! ¡Ale tú! ¡Bota, vale, va! ¡Tranquilito, Pomodoro! ¡Tranquilito, Pomodoro! Ok, bot ¿Me ha dicho bot? No, Miki, que has comprado ¡Hit bot! ¡Bot de comprar! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy a tope! ¡Dale, dale, dale! ¡Tira mucho humo! ¡Cuidado a cuarta! ¡En rampa! ¡Cuidado, corta! ¡Corta! 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 ¡Muy a low! ¡Muy a low! ¡Mira! ¡Fuera! 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 ¡Uno larga, 29! Muertos, otro más side. Dos muertos, el último on side. Buena, Miki, tío. ¡Vaya kill! Y otro más. Otro, 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 otro. Y al fondo, rojo. Rojo, rojo. ¡Qué buena, Miki! ¡Increíble! ¡The Global Elite! ¡Oh, what a Molotov! ¡Amazing! No quiero seguir jugando a este juego mal, por favor. Otro más, a la derecha, el último on side. A la derecha. ¡Ah! 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 ¡Qué pesado eres, coño! ¡Cállate la puta boca! ¡Me he pao, buen día! ¿Qué os ponéis cuando me quedo yo uno contra todos? ¿Qué os ponéis? ¿A qué duele? ¿Pero qué dices? Así me siento yo, cuando estoy solo. Espérate. Tengo barra mayor. ¿Qué clases? ¿Dónde está ahí? En piscina, piscina. ¡Ah! ¡Piscina! ¡Tus ruinas! ¡Menos 42! ¡Te piqué, ruinas! ¡Te está piqueando! ¡Voy! ¡Pero eres el puto azul normal! Es un delincuente. Porque esto va a ser muy loco, chavales. No seas 40.000 horas sin el counter, puede ser que llegue. ¡Ah! ¡Que el otro le falla! ¡Oh, Dios mío! Sí. Venga, Ángel. Vuelva por otra. Espérsina lo duro. Tetris. Dos más, me entran. Apoyo, apoyo. 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 27 años. ¡Madre de Dios! ¡Qué tío más malo! Arriba, 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 arriba. Buena. Buena, muertos todos. Planten. Cuidado, arriba, arriba. Otro, arriba, otro live. Nunca plantes pa' ahí, live. ¿Dónde está plantando? No parece el papain ahora, gran paso. ¡Hijo, Dios mío! ¡Hijo, Dios mío! ¡Con la puta! ¡Mikki, ya! ¡Mikki, ya! ¡Mikki, ya! ¡Deja de hacer el bombón, vételo ya! ¡Tú dan! Yeah, time it, sorry. ¡Uy! Si opino, Mikki, me mandan a la cárcel. O sea, que tú me has pedido una flash para piquear corta solo con una MAC. Efectivamente, porque tenía uno donde... donde el humo. Perfecto. No es novados, es platados. Perdonad. Esto es increíble. Tabula, tabula. Ja, 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 ja. ¡Ahí está! ¡Cabula, tabula! Lo tengo y yo le moleo. ¡Está detrás, está detrás, detrás, detrás! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Y otro arriba a ayudarme! ¡Ha muerto arriba! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Otro más, detrás, detrás, detrás! ¡Otro más, detrás, detrás! ¡No! ¡El UBI! ¡86 en 4! ¡Ay, hijo! ¡Buena! ¡El UBI! ¡Lo quiero ver! ¡Lo quiero ver! Eh... ¿What? ¿Por qué vas por palas? Pues la verdad es que no lo sé. ¿Vale abajo? ¿Cómo que no lo sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Tío, hay sandwich. Pero entra a... ¡Lua tiene excuse! ¿Qué quieres hacer, Bumpots? ¡Cuidado, eh, bro! Te flasheo. ¡Aguanta! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No te vayas para atrás! ¡Pero si te tengo la puta flash! ¡Dios mío! ¡Pero si me he cargado a 4! ¡Que me hagas caso, Dios mío! ¡Solo una vez en tu puta vida me caso una! ¡Vamos a ver! ¿Escuchas o no? ¡Te escucho perfectamente! ¡Un segundo! ¡Un segundo, amigos! Porque va a hacer el ridículo Pampo si yo tener que decir nada. A ver si da el F1. Vamos a ver. Cuando yo he tirado la piña, ellos ya estaban todos dentro. ¿Vale? Si yo llego a seguir para adelante, me hubieran matado 100%, ¿vale? Muy bien. ¿Tú cómo te piensas que funciona esta flash que te llevo tirando toda la puta vida? ¿Cómo funciona la flash? A ver, explícame. Para ellos para cegarnos, pero que estaban ya dentro, bro. Que estaban ya aquí. Claro, claro, claro. Que iba a morir. Muy bien. Es que ¿sabes dónde tienen que estar para comerse la flash, Pampo? Estoy ahí. ¡¿Entonces qué me estás contando?! Esto lo ha tocado. A ver, creo que hay otro ha tocado. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no... Tenemos que quedar. No, no. Miki. Dime. Que te ha saltado el back. No me lo creo, tío. ¡Hostia, Miki, el back! Te han pillao con los chatos. ¡Noooo, Miki! A ver, a ver. ¡Ya decía yo que este game test no podía ser normal, Mikri, what the fuck! Buena, Capone. ¿Pero quién la ha vendido? Oh my god. Dios mío, ¿cómo te acaba de vender, Capone? Te pido disculpas en tu nombre. Sí, sí, I know, I know. Very bot. Green, green, green. The blue is very hated of me, but sorry. My reflexos en este momento no están muy bien, la verdad. ¿Pero qué estás diciendo? Si la has vendido. You are very bad. ¡Qué alento, puta madre, chaval! ¡Qué acorde, tío! No voy a permitir esto, ¿eh? Alianza contigo no, ¿eh? ¿Y un retardo? Ya has perdido. ¡Derecha! ¡Abajo derecha! En la bestruth, en la bestruth. ¡Dónde es la bestruth, Mikri! ¡Madre mía, estás gordo, tío! Está haciendo la mía, tío. ¡Vamos! ¡Buena, Mikri! ¡Hostia! ¡No te va el micro, Mikri! ¿Eh? ¿A la izquierda? ¡Mikri, pero ponte a jugar! ¡Mikri, no dejaste de jugar para ponerte el micro en mitad de la ronda! ¡Vamos! ¡Tres una tuckela, que ponte! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué es, na primer lugar! ¡Balla! ¡Palla! ¡Palla! ¡Gracias!